Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el video del resumen de lo que tuvimos el día 14 de junio en el stream de Kaban que ojo nos revelaron cosas importantes y agárrense que vienen muchas cosas entonces vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera posible para que todos puedan entender entonces para comenzar amigos tenemos los battlegrounds campos de batalla como muchos lo conocen y bueno básicamente uno de los grandes cambios que se vienen para los battlegrounds es que en la ruta de la victoria cada victoria desde oro hasta vibranium que es en la última posición todas las victorias te van a otorgar dos medallas recuerdan que conforme iba subiendo iba bajando a una sola medalla bueno ahora todas las victorias van a dar dos medallas y cada vez que tú pierdas vas a perder solamente una esto bueno este cambio lo hace más que nada Kaban para incentivar a más gente a intentar subir a circuito porque yo sé que a mucha gente y muchos de los que me ven obviamente luego se les termina dificultando y terminan dándose por vencido a mitad de camino porque se les complica bastante sea por X o Y motivo cada uno tiene sus motivos entonces si de esta manera lo hacen más accesible para la gente en general y también agregaron más medallas agregaron más títulos o sea más niveles para poder subir esto que quiere decir que pues básicamente vamos a recibir más premios aquí lo menciona que vamos a recibir 9400 tropi tokens en general más por todos los grados más que fueron agregando a lo que es los campos de batalla ok entonces pues básicamente aquí dice que va a ser más rápido para poder subir para todos para todos en general y va a ser más fácil también ok entonces estos son los tires que vamos a poder tener desde principio a fin si tú nunca has jugado barrio pues desde bronce 5 ahora son 5 de cada uno 5 de bronce 5 de silver 5 de oro 5 de platino 5 de diamante y 5 de vibranium en total son más partidas que vamos a tener que jugar pero viene siendo casi lo mismo porque todas las victorias te van a dar dos medallas entonces en general van a ser cosas buenas sobre todo para el player base general de los que no son tan hardcore tan tryhards como su servidor entonces realmente para la gente que ya se dedica a jugar bastantes barrio ni van a notar la diferencia esto es más que nada para ayudar a esa gente que no suele clasificar temporada por temporada entonces pasemos a la siguiente la siguiente tenemos un evento super especial amigos y no por nada el nombre super evento esto básicamente amigos no se me espanten en esta imagen para los que saben inglés prácticamente te dice las cosas que van a ser removidas del juego durante la duración de este evento este evento va a dar inicio el día 24 de junio y va a tener como duración un mes ok esto es más que nada para mejorar el tiempo que uno juega los premios que uno consigue etc etc entonces vamos a hablar sobre esto un poquito más van a deshacerse de los eventos de los eventos de 22 horas las misiones de 22 horas las misiones de 7 horas tanto los premios individuales como los premios de por posición van a deshacerse de el cristal diario del juego ok vas a poder todavía conseguir el cristal diario mediante la tienda web en la página web de kabam vas a poder conseguir ese cristal ya no se van a poder conseguir dos sino uno ok que va a ser mediante la tienda web por el juego no se va a poder conseguir más se van a deshacer de el cristal de 4 horas de los objetivos diarios de los objetivos semanales y del calendario semanal ok entonces no se me vayan para atrás no se me alboroten todavía porque en este super evento amigos va a constar de esto ok en la siguiente imagen podemos ver que toda persona que sea on collected o sea irreclamable para arriba va a poder recibir dependiendo acorde al título que ustedes tengan estos premios si ustedes son irreclamables van a tener acceso en total a 4 cristales gratis 10 de iso un resu de 40% 50k de esquirlas de esas especiales 80.000 de oro un orbe nivel 3 un selector a tu parecer el que tú quieras ya sea 3 alfas de 2 6 básicos de clase 6 básicos normales o 18.000 fragmentos de cata de 6 creo no cata de 5 perdón cata de 5 entonces eso va a ser a elección solamente vas a poder elegir obviamente uno de cada uno cualquiera que tú elijas esto todo esto va a ser diario amigos ok y para el último milestone van a poder conseguir incluso 30 runas 1000 esquirlas de 6 un potenciador de ataque de 15% y en tu elección también 100 esquirlas de 7 3 piedras singulares de 6 o 5% de fragmentos de 5 estrellas de cata entonces esto obviamente a elección de cada uno uno solamente entonces esto ojo nada más para los que son irreclamables chavos obviamente esto dependiendo del nivel de progresión va a mejorar y ojo esto es diario amigos diario si ustedes sacan la cuenta esto básicamente multipliquenlo por 30 amigos por 30 como van a poder conseguir todos estos objetivos estos objetivos van a poder obtenerlos prácticamente jugando cualquier modo de juego ya sea jugando bodygrounds jugando arenas jugando gesta jugando guerra cualquier modo de juego te va a otorgar puntos en esta misión super especial que es super evento ok va a dar inicio el 24 de junio como lo habíamos mencionado y va a terminar el 22 de julio este es el los premios de los caballeros que obviamente son mejores que obviamente son mejores que los irreclamables y así vamos a ir mejorando los de tron breaker son mucho mejores amigos obviamente todos estos son selectores es solamente uno de todos los que aparecen aquí paragon también todo esto y amigos los valientes vean nada más también todos los que son valientes muy buenos premios imagínense que diariamente vas a poder conseguir 1800 fragmentos de cata de alfa de 4 que ojo esto todavía lo venden por dinero lo vamos a poder conseguir gratis multipliquenlo por 30 es una locura es casi un alfa de 4 que vamos a poder conseguir gratis porque es un evento especial ojo amigos que esto es un evento temporal es un evento de prueba si a la gente le termina encantando este evento esto es lo que vamos a tener mes con mes así que todo esto depende de ustedes depende del feedback de que tanto les guste háganselo saber a caban caban suele leerlos aunque luego no respondan suelen leer entonces son muy buenos premios amigos ustedes recuerden que nosotros tenemos un video de cómo farmear oro 7 millones de oro al mes bueno eso ya va a cambiar porque básicamente haciendo estas misiones diarias que van a ser sencillas les digo no van a ser tan complicadas va a requerir 20 minutos de tu vida para poder jugar y créanme hay mucha gente que si juega este juego suele jugar más de ese tiempo y pues ni se van a dar cuenta que van a cumplir los objetivos y lo van a poder reclamar nada más el oro mencionarlo aquí para los valientes van a poder conseguir hasta 7 millones y medio o sea imagínense por 20 minutos de día de juego diario es increíble los premios son una locura esto la verdad me agradó en el primer momento en el que yo lo vi dije wow esto viene muy bien para la comunidad sobre todo para la gente que no está tan activa en el juego es increíble van a poder tener acceso a más premios de lo que no tenían la gente que de por sí ya es activa en el juego suele hacer las misiones de 7 horas las misiones de 22 horas etcétera etcétera como por ejemplo yo no vamos a notar tanto cambio eso sí vamos a tener una adición a esto que son prácticamente los alfas de 4 y las esquirlas de 7 estrellas que yo voy a recibir más con el coste de que no voy a recibir tantos cristales gratis o un cristal diario extra por día no pero pues la verdad por todo lo que nos ofrecen lo tomo una y otra vez amigos la verdad sacando la cuenta es increíble amigos y bueno ahora pasemos para el calendario especial que vamos a tener este calendario especial va a iniciar el día 21 de junio chavos este calendario es especial es un evento especial me imagino conmemorando también por el tema de el super evento de junio que vamos a tener el día 24 este calendario va a iniciar el día 21 para que no se les olvide que si son ustedes desde conqueror hasta throne breaker van a poder conseguir este calendario o sea cualquier título que tú tengas vas a o si o si tener este calendario obviamente dependiendo del título que tengas vas a conseguir mejores cosas entonces para los que son paragon y valientes van a poder conseguir hasta un cristal de 7 estrellas es una locura muy buenos premios todo esto es gratis solamente por entrar a partir del día 21 de junio hasta el 28 y que viene el 28 de junio amigos el 28 de junio viene un evento especial llamado sinister sentinel side show bueno básicamente este es un evento pay to win ok no todo son no todo son buenas noticias sobre todo para los free to play pero pues tiene que ver un incentivo para la gente que le gusta gastar dinero en el juego y está bien la verdad todo lo que viene gratis para este mes es increíble no podemos pedir más y ahora para la gente que gasta dinero en el juego pues bueno está este evento que va a dar inicio el 28 de junio y la estructura de este evento es similar a la del año pasado que se parece mucho al capitánazo algo así era un era capitomato no me acuerdo cuál era el evento el chiste es que si tú eres irreclamable o más vas a poder tener acceso a estas ofertas vas a poder comprar hasta un límite de 4 y una tienda una oferta más en total 5 van a ser un montón de ofertas vamos a recibir eso si gratis una copia de mister sinister de 6 estrellas que como ustedes saben el personaje fue mejorado hace unos cuantos cuantas semanas y la verdad quedó muy bueno entonces vamos a poder conseguir hasta hasta un mister sinister de 6 estrellas gratis todo esto dependiendo del nivel de progresión que ustedes tengan ok entonces va a ser muy bueno este evento sobre todo para la gente que gaste porque porque la última noticia es que uff tenemos a weapon x de 7 estrellas como ustedes saben ya había sido agregado en la última update del juego y no sabíamos cómo lo íbamos a conseguir si en el evento del 4 de julio ok y pues bueno parece ser que este evento va a estar va a ser aparte creo yo que va a ser aparte del 4 de julio va a ser un poco va a iniciar de hecho el 28 de junio no sabemos qué día va a terminar pero probablemente se lleva a la par de lo del 4 de julio entonces se vienen eventos importantísimos amigos y por el momento tenemos la información de weapon x de 7 estrellas esto obviamente va a ser mediante pago muy probablemente venga saliendo entre 500 dólares o un poco más así que realmente es un evento caro pero pues para la gente que que piense gastar para que esté informada y pues bueno amigos esta es la información que tenemos del evento en esta en lo que hace falta de junio vienen cosas muy buenas les digo creanme quieren estar activos dentro del juego sobre todo si les gusta MCOC a partir del día 21 tenemos el calendario y a partir del día 24 el super evento así que bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye